Hola mis amores y bienvenidos a un nuevo video aquí en ValdeSport Hoy voy a hablar de un video que me han pedido mucho Los últimos comentarios, de los últimos videos que he montado para ustedes Me lo han pedido, me han preguntado que cuando haré mi video de análisis y predicción De una nueva fecha, la fecha 15 de las eliminatorias de Rusia 2018 por la Comebol Y llegó ese video Hoy voy a hablar de esos partidos Como saben, siempre me gusta esperar hasta último momento Para hablar de los últimos detalles, convocados, lesionados, etc Pero antes de comenzar con todo este análisis, quiero invitarles A que se suscriban al canal para formar parte de esta gran familia ValdeSport Así semana a semana están pendientes de todos los videos que monto para ustedes Que me siguen en cualquiera de mis redes sociales Instagram, Snapchat, Twitter o mi página en Facebook Que se llama igual que el canal ValdeSport Porque por ahí estoy siempre de último minuto Comentando con ustedes últimos fichajes Que aún no se ha acabado el mercado de fichajes O las últimas noticias relacionadas con el mundo del fútbol También este próximo sábado Que también hay eliminatorias en UEFA Voy a estar en el Santiago Bernabéu con el España Italia Y bueno, les voy a estar transmitiendo también por mi Instagram Todos los detalles Así que ya lo saben Si quieren, pueden seguir por ahí también Y estamos en un contacto mucho más directo Ahora sí, sin más preámbulos Vamos a comenzar ya Con este análisis y predicción de una nueva fecha De las eliminatorias de Rusia 2018 por la Comebol Bueno mis amores Y antes de comenzar con el análisis de cada encuentro Quiero mostrarles cómo está la clasificación hasta el momento Luego de 14 jornadas Se encuentra así En la primera posición tenemos a Brasil Que sabemos que ya está clasificado Ya tiene su boleto para Rusia 2018 Y entre el segundo que es Colombia Y el octavo que es Paraguay Las cosas están bastante emocionantes Cualquier cosa puede pasar Son encuentros Los encuentros que quedan son encuentros de vida o muerte Para definir esos puestos directos de Rusia Y el repechaje Así que está emocionante Lo que nos queda por ver en esta Comebol Pero ya voy a iniciar con esta fecha 15 Y este primer partido entre Venezuela y Colombia Esta es Venezuela-Colombia que se jugará en San Cristóbal Este partido de ida en Colombia Que quedó 2-0 con goles de James Rodríguez y Magnelis Torres Ahora en esta nueva jornada Vamos a poner un poco en contexto Cómo llegaron a las selecciones La Vinotinto en las dos jornadas anteriores En la 3 y la 14 Jugó ante Perú en un empate 2-2 Exactamente igual a ese partido de ida La Vinotinto vencía 2-2 Perú remontó 2-0 Perú remontó ese 2-2 Exactamente fue igual en la ida Y curioso también que los mismos goleadores Estaba Pablo Guerrero, está Miquel Villanoeva, Romulo Otero Que solamente cambió André Carrillo por Ruiz Díaz El otro encuentro de la Vinotinto en la jornada 14 Fue ante Chile Que cayó 3-1 Ya la Roja vencía en el primer tiempo 3-0 Un encuentro, se puede decir, tranquilo Para Chile Con esto la Vinotinto sigue en la última posición En la posición número 10 De estas eliminatorias Sin ninguna posibilidad Para ir al mutiente Rusia En el caso de Colombia Las dos jornadas anteriores fueron jornadas Muy buenas Porque logró sacar los 6 puntos En esa primera jornada Ese 1-0 con el gol de James Casi al final del encuentro ante Bolivia Y el otro encuentro ante Ecuador Que lo venció 2-0 con gol de James Y cuadrados 6 puntos importantísimos Que lo ponen en la pelea Ahora cualquier sumar Puntos importantes para cualquiera de esta selección Porque está todo muy cerrado Así que bueno Estos 6 puntos hicieron Que Colombia ocupara la segunda posición En esta clasificación Un encuentro, como lo dije, en San Cristóbal Un encuentro donde va a haber muchísima seguridad Por el tema político que vive Venezuela Un poco complicada quizás La llegada de Colombia aquí Van primero a tomar un avión Hasta la frontera Luego van a agarrar Y vía terrestre Van a llegar al estadio de San Cristóbal Donde bueno Van a estar veedores de la FIFA Mucha, mucha seguridad Creo que va a acabar el encuentro Y directamente luego de una hora Ya van a regresar para Colombia Un partido donde James Rodríguez No estará Ya seguro ante Venezuela Así lo dice el cuerpo técnico De su equipo El Bayern Múnich Y poco probable Que esté en la otra fecha Ante Brasil Partido muy importante para Colombia Hay que destacar también Que el equipo de Perkerman Tiene muchas tarjetas amarillas Como es el caso de Cuadrado Muriel James Rodríguez Entre otros Que tienen tarjetas amarillas Y que hay que estar Con mucho cuidado También hay que destacar De Colombia Falcao Un gran inicio Con su club Con el Mónaco Que tiene ya 7 goles En 4 partidos Goleador Falcao Y que estará convocado Con su selección Y será un gran aporte Sin duda Yo creo que para Colombia Es importante Sacar los 3 puntos Ante esta Venezuela Que está tocada Una Venezuela Que ya sin opciones De ir a Rusia Una Venezuela Donde su entrenador Dudamil Está apostando A los jóvenes De esta sub-20 Que hicieron un gran papel Recientemente Apostando A forjar una selección De rumbo A Qatar 2022 Olvidándose ya De este encuentro No con esto Quiero decir Que el avionotinto Lo dará por partido O lo pondrá fácil Ante Colombia Pero evidentemente Por Probará Perdón Otras cosas Capitaneando Este avionotinto Su capitán Valga la redundancia Tomás Rincón Actual jugador Del Torino Y Salomón Rondón Jugador De la Premier League Del West Bromwich No estará Rosales Llamó bastante la atención Que no convocar a Rosales El lateral del Málaga Pero Como lo digo La avionotinto Sin oportunidades Estará probando Otras riendas Otras fichas Otros niños Los niños De esta sub-20 A ver que tal Como se puede recuperar Esta avionotinto De cara al futuro Yo Mi predicción De este encuentro Le voy a poner Los tres puntos Importantes Para Colombia Que irá a buscar Un encuentro Que le dé más tranquilidad De cara a la clasificación De Rusia Y ahora les voy a hablar Del Chile-Paraguay Ese encuentro Que en el partido De ella Quedó 2-1 Con goles De Oscar Romero Paula Da Silva Y Vidal Ahora Está esa revancha Quizás Para Chile Chile que llega Luego de caer 1-0 En la jornada 13 Ante Argentina Y vencer 3-1 A Venezuela Sumó tres puntos En las dos jornadas Anteriores Ocupa la cuarta posición Igualado Con Uruguay En el caso De Paraguay Que venció 2-1 A Ecuador En ese primer encuentro Y luego cayó 3-0 Ante Brasil El equipo guaraní Que comenzó Bien Se ha venido Como desmoronando A medida que han pasado Estas eliminatorias Tiene que ganar Si o si Una derrota Sería una gran sentencia Para Paraguay Que tiene Una bajada Considerable En el ataque Como es el caso De Federico Santander También Tiene lesionado Darío Verón Que se lesionó El pasado fin de semana En el clásico Olimpia Versus Cerro Porteño Para Chile Sin duda Quizás es una repancha Este encuentro Entre Paraguay Luego de caer Con ese 2-1 En el partido De ida Donde los paraguayos Lo celebraban Por todo lo alto Ahora Chile debe sumar Todo Cada punto Es importante En casa Un escenario Muy bueno Para Chile Donde tiene Jugadores claves Como es el caso De Vidal Como es el caso De Alexis Sánchez Un punto importante Para Chile O que hay que destacar En las últimas noticias Es el caso Del TAS El fallo Del TAS Que estamos A la espera De él Ya que Como sabemos O los que no lo saben Lo recuerdo La FIFA Se sancionó A Bolivia Por una alineación Indebida En el caso De Nelson Cabrera Y se les otorgó Unos puntos De esos encuentros Donde estuvo Alineado Este jugador A Perú Y Chile Pero Bolivia Recurrió A esta A esta sentencia Y ahora Se está esperando Que dice El TAS Por el fallo Del TAS Para ver Si se le devuelven Esos puntos A Bolivia Y por ende Se le quitan A Chile Y Perú Todo esto Se espera Que sea antes Del jueves Antes de estos encuentros Pero No hay una fecha Obligatoria Por la cual Deban dar El fallo El TAS Se espera Que sea antes Del jueves Para que ya Los equipos Más o menos Sepan Cómo están Las cosas De ser así Se le complicarían Mucho A Chile Las cosas Son unos puntos Importantes Que se le restaría Así que Se vuelve Más emocionante Todo esto Y se está A la espera Hasta último momento De cuál va a ser La decisión Del TAS Como siempre La Roja Le va bien Como local Tienen 5 triunfos Un empate Y una derrota Por la mínima Ante Argentina Así que sabemos Que Chile Como local Se le da muy bien Estos encuentros Y yo creo Que ante Paraguay Que dudo mucho Que Paraguay Se lo ponga Muy fácil Pero yo creo Que va a poder Conseguir esos 3 puntos Y llegó el momento De hablarle De otro De los partidazos De esta fecha 15 De las eliminatorias De Rusia 2018 Y es el caso Del Uruguay Argentina Partidazo Que nos espera En esta Bernada Que en el partido De Ida Venció al Celeste 1-0 Con gol De Messi Empiezo con la Celeste Que no le fue nada bien En las últimas Dos jornadas Cayendo en la primera 1-4 Ante Brasil En la segunda 2-1 Ante Perú No logró sumar Ningún punto Se está complicando Un poquito Ese buen inicio Que tuvo Uruguay En estas eliminatorias Y está Como ya lo dije Hace unos minutos Ocupa La cuarta posición Con 23 puntos Igualado con Chile En el caso De Argentina Venció 1-0 A Chile En esa primera jornada Y en la segunda Cayó 2-0 Ante Bolivia En La Paz Esto hace Que Argentina Ocupe el repechaje Con 22 puntos Un Uruguay Argentina Así sea amistoso O lo que sea Suele ser siempre Un partido Súper emocionante Importante Y este no es la excepción Porque ambas selecciones Necesitan sumar Sí o sí Para estar tranquilas Y conseguir un boleto A Rusia 2018 Uruguay Luego un gran inicio En estas eliminatorias Ha caído derrotado En los últimos Tres encuentros Que lo jugó Ante Chile Brasil Y Perú Respectivamente Y se han notado Muchos Los problemas Defensivos Porque en estos Tres encuentros Recibió Nueve goles Pero bueno Vamos a pensar Que Uruguay Pasa la página Con un Jiménez Que regresa Entonado Un fire Con Godín Que bueno Que siempre está ahí En gran defensa Del Atlético de Madrid Y vamos a pensar Que esos problemas Defensivos Se dejaron En esos tres encuentros Además Tenemos que destacar El Visuales Que salió De ese partido De vuelta En la Supercopa De España Ante Ante el Barcelona Lesionado Se esperaba Bueno Un tiempo Del Uruguayo Parado Pero viajó Con el equipo Se ha visto Una notable Mejoría Y se está Aperando El Alta Médico Para ver Si vamos a ver A Luis Suárez En estos encuentros En estas fechas FIFA que tenemos De eliminatoria Así que bueno No se sabe También Hay que destacar Que Diego Rolanda No estará Por lesión Si ahora hablamos De los de San Paolo Y Argentina Con una delantera De oro Con un trillete De oro Comienzo hablando De Ibala La joya Que luego Que se tomó La 10 De la De la Juventus Ha sido todo Color de rosas Aunque bueno El talento de Ibala Siempre ha estado Con este comienzo De liga Espectacular En el último encuentro Este fin de semana Ante el Genoa Marcó un hat-trick También Tenemos que destacar A Icardi Que en el último encuentro Marcó un doblete Ante la Roma Y Lionel Messi Que marcó un doblete Ante el Alaves Así que bueno Una delantera Goleadora Para esta Argentina Destacamos también Que San Paolo Convocó a Higuaín En esta lista De jugadores Convocados Para cumplir Esta fecha FIFA Pero Si hablamos un poco Ahora en resumen Dando quizás Mi predicción De lo que serán Estos encuentros Comentando esta delantera Goleadora Que tiene Argentina Y destacando Los problemas defensivos Que tiene Uruguay Que nos ha venido Demostrando En los últimos partidos Podemos pensar O decir Que Argentina Se llevará la victoria Pero como lo digo Siempre Uruguay Argentina Es un partido Muy emocionante Es como el clásico Que sin importar El clásico Real Madrid Barcelona Que sin importar Como llegan los equipos Siempre puede pasar Cualquier cosa Y es un partido Emocionante Y los equipos Se juegan Todos Se dan la piel Es un partido En el centenario Así que Si hablan De manera objetiva Viendo números De lo que ha pasado En los últimos encuentros Pues la victoria Se la pondría Argentina Pero no me extrañaría Un empate O una victoria Para Uruguay En este encuentro Les voy a hablar Ahora de este Penúltimo encuentro De esta fecha 15 Que es el Brasil Ecuador En ese partido De ida Venció Brasil 3-0 Brasil llega Volviéndonos a mostrar Ese Brasil Que todos estábamos Acostumbrados Ese Brasil Arrayador Ese Brasil Fuerte Esa potencia Ese pentacampeón Del mundo Que en las dos jornadas Anteriores Venció 4-1 A Uruguay Y luego Venció 3-0 A Paraguay Con su boleto En mano Ya para Rusia 2018 Y se puede decir Que tranquilos Ya voy a decir Por qué se puede decir En el caso de Ecuador Necesita los puntos En las jornadas anteriores Venció 3-0 A la vino tinto Y luego Por ahí Agarraba esos 3 puntos Importantes Pero luego Cayó 2-1 Ante Paraguay Está en la sexta posición A dos puntos Del repechaje Que lo que fue Argentina Brasil llega con todo Independientemente Que ya están Clasificados Tite Convocó A todo el mundo Neymar Sin importar Nada Como si necesitaran La clasificación Por eso digo que No hay que confiarse Nunca De un Brasil Aunque ya Tenga la clasificación En mano Las nueve En este equipo Brasileño Son el portero Casio Luan Y Tyson Y regresan Felipe Luis Y Gabriel Jesús En el caso de Ecuador No contará Con Renato Ibarra Por lesión Y están a la espera Del reporte médico Del arquero Azcama Gustavo Quinteros Admitió Que le fue difícil Esta convocatoria Tiene muchas bajas Y fue difícil Sabe que es un encuentro Muy complicado Pero A puro Como mínimo Tienen que sacar Un empate Ante Brasil Para continuar Con esperanzas Para el mundial De Rusia Es imposible Ver estos números De Brasil Y no darle La victoria Es un equipo Que vuelve a ser Quien nos mostró Siempre que era Y Es Complicado Poner Una derrota A Brasil Aunque me encantaría Ver a Ecuador En el mundial Yo le voy a poner La victoria A Brasil Pero Voy a Pensar Que puede haber Un empate Por ahí Y sacar ese punto Ecuador Importante Que tanto Necesita Y Voy a concluir Con el Perú Bolivia Este partido En la ida Ese es El partido Que comentaba Que fue decidido Por el tribunal Disciplinario El TAS Recurriendo Por el tema De la alineación Indevida De Bolivia Y se llevaba A los puntos De esa manera Perú Pero si hablamos De los últimos Dos encuentros Perú Igualó Con la vino Tinto Y luego Vinció A Uruguay 2-1 Llevándose Cuatro puntos Muy importantes Que lo ponen Muy cerca Del repechaje Perú Está ahí Jugando Jugando Hasta el último Minuto Y Buscando Puntos De todos lados Para poder Ir a Rusia En el caso De Bolivia Cayó 1-0 Ante Colombia Y Venció A Argentina En la paz Como ya lo comentaba Está en la novena Posición Con 10 puntos Sin opciones De Rusia De ir a Rusia 2018 Partidos Importantísimos Para Perú Que cuenta Con la convocatoria De Farfán Para este encuentro Ante Bolivia Porque tiene Tres jugadores Sorprendidos Para este partido Como es el caso De Pablo Herrero Como es el caso De Corzo Y de Tapia Y también La lesión De Galleses En el caso De Bolivia Queda destacar El buen momento De Álvarez Jugador Del Winserman Que están En cuartos De final De la Copa Libertadores Y el actual Colegador De la liga Del torneo Boliviano Es un encuentro Muy importante Para Perú Fechas finales Muy importantes Donde lo juegan Todos También están A la espera De la decisión Del TAS Como ya lo comenté Perú es otra De las selecciones Junto a Chile Que están a la espera De esta decisión Es una decisión Sumamente importante Porque de restarle Esos puntos Todo el panorama Cambiaría Así que Muy atentas Las últimas noticias Que estarán Que se estarán dando Para el camino De Perú O de Chile En estas eliminatorias A Rusia 2018 Pero yo le voy a poner Mi victoria En este partido Perú-Bolivia A Perú Ahora Ustedes aquí abajo Comenten Que opinan De estos Cinco encuentros De esta fecha 15 A Rusia De eliminatorias A Rusia 2018 Ya está por terminar Ya tenemos el mundial Muy cerca En junio Ya O sea Nada En menos de un año Tendremos Mundial Muy emocionante Me encantan Las eliminatorias Conmebol Porque son Selecciones de alto nivel Que hasta último momento Nos dejan Con emoción De saber Quién irá Al mundial Comenten aquí abajo Sus pronósticos Sus análisis Cómo creen Que queden Estos encuentros Les recuerdo Que la otra fecha La fecha 16 Que se jugará Muy pronto También estaré Haciendo mi análisis Y mi predicción Pero como siempre Los hago luego De esta fecha Para comentar Cómo les fue En esta fecha Qué pasó Con los jugadores Si tenemos lesionados Y todos Los detalles De último momento Ya lo saben Pueden seguirme En cualquiera De mis redes sociales Instagram Snapchat Twitter O mi página Facebook Que se llama Igual que Canal Valesport Porque por ahí Estaré comentando Todo este sábado Desde el desafío Bernal Estaré llegando Todos los detalles Deliminatorias UEFA España-Italia Partidazo también En ese grupo Donde se están peleando El liderato Y también Como siempre Si te olviden Que se suscriban Al canal Para formar Para este destaque Un beso grande Chao Chao